Bienvenidos, somos residentes de segundo año de la Residencia de Bioquímica Clínica del Hospital Militar Central. Hoy vamos a presentarles un ateneo que se titula Bacteriemia asociada a catéter en paciente pediátrico por Artrobacter volubansis. La contenida que desarrollaremos a lo largo de este ateneo incluye la taxonomía que involucra la bacteria de interés, las características generales del género Artrobacter, luego expondremos un caso clínico y por último, como cierre, expondremos las conclusiones a las que hemos llegado. En cuanto a la taxonomía, estos microorganismos pertenecen al filo uniclase actinobacteria, orden actinomisetales, suborden micrococineae y familia microcaxeae. El género Artrobacter cuenta con al menos 69 especies válidas para la ciencia. Recientemente, algunos taxónomos han propuesto que el género Artrobacter contiene dos grupos de especies. Por un lado, el grupo Artrobacter globiformis, Artrobacter citreus y por el otro, el grupo Artrobacter nicotianae. Ambos grupos difieren entre sí por su composición lipídica, estructura de péctido glicano y el contenido de ácidos teicoicos. Dentro de las tantas especies que incluye el género Artrobacter, solo unas pocas se han reportado y asociado a infecciones en humanos. Entre ellas, Artrobacter cumminsi, Artrobacter creatinoliticus, Artrobacter oxidans, Artrobacter luteolus, Artrobacter albus y Artrobacter volubensis. Siendo esta última el microorganismo de interés para este Ateneo. Todas estas especies han sido reconocidas como patógenos oportunistas en los humanos. A pesar de que se han aislado en seres humanos, las bacterias del género Artrobacter son consideradas como escasas o raras en muestras clínicas. Se han reportado hallazgos en casos de infección urinaria, infección de tejido profundo, otitis, flevitis, endophtalmitis, posoperatorias, bacteriemia y endocarditis. Los síntomas de infección dependerán de la especie involucrada y de la zona afectada. Así, la endocarditis puede ser provocada por Artrobacter volubensis, la cual penetra al sistema circulatorio, llega a las válvulas cardíacas y se adhiere a ella. La enfermedad avanza gradualmente y puede llegar a ser letal. Cursa con síntomas como cansancio, fiebre entre 37 y 38 grados, arritmia cardíaca, sudoración, pérdida de peso y anemia. Los síntomas serán latentes hasta que la endocarditis provoque la obstrucción de una arteria o lesione las válvulas del corazón. Por otra parte, la bacteremia puede ser causada por Artrobacter volubensis. No provoca síntomas claros y en algunos casos puede producir fiebre y puede llevar a una septicemia, la cual es una complicación potencialmente mortal de una infección. Entre los síntomas se pueden mencionar la temperatura elevada mayor a 38 grados o baja menor a 36 grados, más de 90 latidos cardíacos por minuto y más de 20 respiraciones por minuto. En los casos complicados, además pueden aparecer escalofríos, alteraciones del sensorio, hipotensión, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. En cuanto a la flevitis bacteriana, puede ser provocada por Artrobacter albus. Es una infección muy poco frecuente que consiste en la inflamación de una vena a causa de la contaminación del sistema circulatorio por la mala manipulación o higiene inadecuada de catéteres. Podrá manifestarse como una flevitis superficial o profunda, pudiendo esta última provocar ganglena venosa. Artrobacter luteolus ha sido aislada de heridas quirúrgicas y Artrobacter oxidans solo ha sido aislada de muestras de sangre. En cuanto a Artrobacter cuminsi, se ha reportado como causante de infección urinaria, al igual que Artrobacter creatinoliticus y Artrobacter luteolus. Además, Artrobacter cuminsi se ha reportado como causante de infección de tejido profundo y de otitis externa. En ninguna de estas infecciones se trataron de casos graves ni potencialmente mortales. Y Artrobacter cuminsi es la especie que más comúnmente se encuentra en humanos. Igualmente es difícil determinar de forma confiable especies de Artrobacter utilizando pruebas fenotípicas convencionales, se ha propuesto la determinación del sistema de quinonas que compone a cada especie para poder diferenciarlas entre sí. Asimismo, puede ser útil para determinar la especie bacteriana el análisis de la estructura primaria del pectido glicano de la pared celular, ya que son rasgos altamente conservados que generalmente definen géneros e incluso familias. El análisis de la secuencia de genes RNA ribosomal 16S permite la diferenciación sin ambigüedades del género Artrobacter de otros géneros relacionados distantes que comparten propiedades fenotípicas y que podrían conducir a identificaciones erróneas. Lo que respecta a la estructura del pectido glicano, en esta imagen podemos observar que las especies de Artrobacter pueden diferenciarse a partir de ella. Por un lado tenemos a Artrobacter volubensi, cuyo tipo de pectido glicano es el ácido L-licina de aspartato. Y por el otro lado, Artrobacter cumminsi, cuyo tipo de pectido glicano es el L-licina L-serina L-ácido glutámico. En cuanto al genoma de género Artrobacter, solo han sido secuenciados 8 especies, dentro de las cuales encontramos a la bacteria de interés para este Ateneo, Artrobacter volubensis. A grandes rasgos, el tamaño de los genomas va desde 3,6 a 5,2 megabases. Particularmente, Artrobacter volubensis es la especie con el genoma más pequeño que ha sido secuenciado, siendo este de 3,6 megabases y del cual el contenido de GC en mol por ciento se corresponde con un 68,1%. En una descripción rápida podemos decir que son bacterias que comúnmente se encuentran en el medio ambiente, como puede ser en el suelo, el agua dulce o de mar, sedimentos marinos, roca volcánica, guano, entre otros. Tienen aplicaciones, por ejemplo, a nivel de la industria agrícola, ya que tienen efectos sobre la germinación y el crecimiento de plantas de interés económico forestal. Tienen actividad antifúngica y producción de aminas con acción antagónica sobre hongos y los fagos. En general, tienen una movilidad débil o nula. Su temperatura óptima de crecimiento oscila entre los 20 y 30 grados centígrados, y algunas pueden crecer a 37 grados. Crecen bien en medios de pH neutro ligeramente alcalino. Así, por ejemplo, Arthrobacter roseus tolera un pH de entre 6 y 12. Se pueden cultivar en sales minerales de caldo de piridona, donde las colonias tienen un centro metálico verdoso en incubación a 20 grados centígrados. En cuanto al metabolismo, se trata de microorganismos obligatoriamente aerobios, que no presentan metabolismo fermentador y que son muy versátiles a nivel nutricional, ya que pueden utilizar gran variedad de sustratos en su metabolismo oxidativo, como ser la nicotina, ácidos nucleicos, herbicidas, pesticidas, etc. A pesar de que la mayoría son microorganismos aerobios, se han reportado dos especies con metabolismo anaerobio. Ellas son Arthrobacter globiformis y Arthrobacter nicotianae. Los bacilos granpositivos pueden presentarse como bacterias coriniformes, donde podemos incluir a Corinebacterium, Arcanobacterium, Arthrobacter, Aerobacterium, Actinomyces, Brebibacterium, entre otros. Estos se presentan como cocobacilos granpositivos aerobios no esporulados. Su longitud oscila entre 1 y 4 milímetros y son pleomórficos, es decir, que pueden observarse como bacilos granpositivos con estructura de tipo articular, después de 24 horas de incubación y como células cocoides después de las 48 a 72 horas de incubación. Los cultivos, los cocobacilos positivos, pueden observarse luego de 1 o 2 días de incubación a 28 o 30 grados centígrados. Las colonias que crecen son de aproximadamente 2 milímetros de diámetro y tienen un aspecto opaco, circular y liso. Pueden estar pigmentadas de color blanquecino, beige, amarillo o rosa, aunque en todas las cepas clínicas reportadas se ha observado un color blanquecino grisáceo. Lo que respecta a las características bioquímicas del género artrobacter son microorganismos catalasa positiva que presentan metabolismo oxidativo. No tienen motilidad, presentan actividad de neasa y gelatinasa detectables dentro de las 24 horas. No presentan lipofilia y no producen ácidos a partir del metabolismo de la glucosa, maltosa, sacarosa y silosa. La determinación del carácter lipofílico constituye un requisito esencial para la caracterización de las especies de corinobacterium y géneros asociados. Se definirán como lipofílicas aquellas bacterias cuyo crecimiento sea estimulado en medios que contienen cantidades significativas de lípidos. En la siguiente tabla pudimos apreciar otros rasgos fenotípicos de las distintas especies de artrobacter. Centrándonos en artrobacter voluensis podemos ver que presenta colonias de color blanquecino grisáceo que el tipo de peptidolicano es como ya dijimos el L-licina de aspártico. El sistema de quinonas está compuesto principalmente por la menoquinona 9, es un microorganismo que puede crecer a 37 grados centígrados, puede hidrolizar esculina, es ureasa positiva, utiliza sorbitol y lactosa y presenta actividad enzimática de tipo beta-glucosidasa y beta-galactosidasa entre otras. Bueno, les voy a explicar y a comentar sobre el caso clínico que tuvimos en el hospital. Ingresa al hospital, al servicio de pediatría, una paciente de 15 meses es una paciente nacida a término con peso adecuado para la edad gestacional. Según relato materno, comienza con registros febriles por lo que consulta a la guardia, donde le realizan radiografía de tórax observándose en filtrado pulmonar difuso, por lo que indican tratamiento con broncodilatadores y amoxicilina. A los pocos días, vuelve a ingresar por la guardia pediátrica con edema generalizado, asociado a la disminución de la producción de orina, por lo que el médico solicita examen de laboratorio. Los resultados del laboratorio más relevantes son el sodio en suero disminuido y la albúmina en suero disminuidos, el sodio 124 milimor por litro y la albúmina 0,7 gramos decilitro. Además, la tira de orina presenta proteinuria de dos cruces y hemoglobinuria de dos cruces. El sedimento urinario presenta entre 8 a 10 leucocitos por campo. Por dichas características, el médico sospecha de un debut de síndrome nefrótico infantil asociado a hiponatremia severa, por lo que se decide la internación para valoración por especialistas, diagnóstico y tratamiento. El edema generalizado producido por la patología de la paciente requiere el aporte de albúmina endovenosa para aumentar la presión oncótica capilar, sumado al aporte de un diurético de asa, en este caso la furosemida, para aumentar la diuresis. Por su dependencia al aporte de albúmina y de electrolitos, se decide la colocación de un catéter implantable. A los dos meses de la colocación del catéter, presenta registro febril, por lo que se decide tomar muestras de urocultivo, hemocultivos y retrocultivo. Tanto los hemocultivos como el retrocultivo son tomados en frasco bactaler. El urocultivo da negativo, los dos hemocultivos positivizan a las 24 horas de incubación, el retrocultivo positiviza a las 12 horas de incubación, por lo que se decide la remoción y el cultivo del catéter implantable. Mientras se inicia empíricamente tratamiento con piperacilina, tasobactán y vancomicina. Es importante recordar que en la toma de muestra el volumen de sangre, tanto de los hemocultivos como del retrocultivo, tienen que ser iguales para poder jerarquizar. Y además no deben mezclarse las distintas marcas de frascos en el momento de la recolección. En nuestro hospital tenemos frascos Britannia y Bactaler, por lo que siempre recomendamos a los médicos que se utilice siempre la misma marca de frascos. Además, que primero tomen la muestra de hemocultivos y luego la del retrocultivo, ya que sabemos que es más dificultosa la toma de muestra de los hemocultivos, y más en pacientes pediátricos. Tanto para hemocultivos como para el retrocultivo, que han positivizado, se siembra una gota de sangre proveniente de los frascos en los medios CLD y agar sangre, y se realiza la coloración de gramos. Se incuban las placas durante 24 horas, y al día siguiente se realiza la observación de las mismas. Por otro lado, como le habían removido el catéter a la paciente, este catéter se va a sembrar bajo la técnica cuantitativa de Bruns-Wuisson, donde la agitación es a través de un vórtex. El punto de corte es mayor o igual a 100 unidades formadoras de colonia por mililitro, y se obtienen una sensibilidad del 97,5% y una especificidad del 88% en los catéteres de pacientes con signos clínicos de infección. Cabe recordar que la ventaja de esta metodología es que es práctica, y además permite evaluar simultáneamente la parte externa e interna del catéter, y detener menor manipulación de la muestra con respecto al lavado interno, con aguja y jeringa que tienen otras metodologías. Acá se puede ver la técnica, que consiste en agitar la punta del catéter con un vórtex en un mililitro de caldo, solución fisiológica durante un minuto, para luego sembrar 100 microlitros en placas de agar sangre y CLD. Y por otro lado, hacer una dilución de 1 en 10 y sembrar 100 microlitros, también en placas de agar sangre y CLD, para luego, al día siguiente, poder observar las colonias. Bueno, en la coloración de gran se observan cocobacilos granpositivos, mientras que en las placas, tanto de agar sangre como de CLD, se ven colonias grisáceas, blanquecinas, cremosas, de 2 milímetros o más de diámetro después de 24 horas de incubación, y no presentan ningún tipo de pigmento. Por lo que podemos concluir que se aísla un bacilo granpositivo tipo corineforme, con las mismas características culturales en hemocultivos, retrocultivo y el del catéter. Para vacilos granpositivos, las pruebas manuales de primera línea incluyen la coloración de gran, la catalasa, que en nuestro caso dio un resultado positivo, la prueba de oxidasa, que da negativo, la lipofilicidad, que da negativo, y además se pueden realizar otras pruebas complementarias que incluyen, por ejemplo, a la urea, que da positiva, la motilidad negativa y la esculina negativa en el caso de nuestras colonias. Estas pruebas, obviamente, que se realizaron a partir de una colonia aislada, tanto del retrocultivo, de colonia aislada del hemocultivo y del catéter. Ante la imposibilidad de completar la tipificación en nuestro laboratorio, se deriva la cepa. La misma fue identificada por espectrometría de masa en Malditov como Arthrobacter voluensis, con un score de 2,5. Sin embargo, se recomienda informar solo género Arthrobacter sp, con un valor de score mayor o igual a 1,5. Para confirmar la especie, es necesaria la secuenciación parcial del gen 16S ARN ribosomal para una completa identificación. En el manual de interpretación de resultados del Malditov de Bruecker, recomiendan hacer las siguientes pruebas fenotípicas para diferenciar las siguientes especies. Las pruebas que hicimos en nuestro laboratorio fue el PIR y la beta-galactosidasa, que para Arthrobacter voluensis, ambas pruebas dan positivo. La identificación a nivel de especies requiere del análisis de secuencias del gen 16S ARN ribosomal y la estructura de peptidoglicano. Los caracteres fenotípicos no son lo suficientemente confiables para diferenciar entre especies. Por lo que se derivó la cepa al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, al INTA, donde el fragmento secuenciado fue de 1.396 nucleótidos, que resultó 100% idéntico a la secuencia de la cepa Arthrobacter voluensis. Bueno, la sensibilidad se realizó por método epsilométrico, el ITES, de Biomerie, y se interpretó siguiendo el documento M45 del CLCI. Para este tipo de bacterias, los bacilos granpositivos, los antibióticos de primera línea que se prueba, es por medio de SIM. Las condiciones de la muestra que recomienda el CLCI es que el medio de cultivo sea Mewler-Hinton suplementado con sangre de caballo, el inóculo sea equivalente a 0.5 de McFarland y la incubación estándar es a 35 grados durante 24 o 48 horas. Los agentes a considerar para las pruebas primarias es la eritromicina, la gentamicina, la penicilina y la vancomicina. Hay algunas especies de Arthrobacter que han sido reportadas como resistente a aminoglucócidos y quinolonas. En nuestro laboratorio probamos los antibióticos penicilina que dio una sensibilidad intermedia, la vancomicina sensible, la rifampicina resistente, la gentamicina sensible, la ceftraxona resistente y el meropenem intermedio. La paciente terminó completando su tratamiento con vancomicina por 14 días en donde hemocultivos control dieron negativo a las 48 horas de instaurado el tratamiento. La paciente a su ingreso fue diagnosticada con síndrome nefrótico infantil. El síndrome nefrótico es un síndrome clínico moral que se caracteriza principalmente por una proteinuria masiva y esta representa 3,5 gramos en 24 horas o más y es lo que desencadena las alteraciones que describen al síndrome nefrótico. ¿Cuáles son estas alteraciones? El edema, la dislipemia, el estado procoagulante y susceptibilidad de infecciosa. En este punto lo que nos interesa es la susceptibilidad a infecciones. En la proteinuria masiva se perden diferentes tipos de proteínas y dentro de estas tienen importancia las proteínas transportadoras de metales. Por ejemplo, la retención del hierro o su secuestro es importante para que las bacterias infecciosas no puedan incorporarlo y llevar a cabo su metabolismo. Entonces, el hierro al estar disponible en plasma por la pérdida de su proteína transportadora, aumenta la susceptibilidad de infecciones y de manera similar ocurre con el resto de los metales. Otras proteínas de interés que se pierden son las inmunoglobulinas y dentro de estas las del tipo IgG y las proteínas del complemento como C3, C2, C8, entre otras. De manera resumida, la susceptibilidad a infecciones se va a dar por un lado por la pérdida significativa de inmunoglobulinas y proteínas del complemento que limitarán la opsonización y capacidad fagocítica de las células. Y por otro lado, la depresión de proteínas transportadoras de oligoelementos condiciona la disfunción linfocitaria y aumenta la disponibilidad de los oligoelementos a las bacterias infectantes. Por lo tanto, la rareza de la presentación de Arthrobacter voluensis como agente causante de infección podría explicarse por su baja patogenicidad y un subdiagnóstico por la dificultad que representa la tipificación por métodos convencionales. En este caso, Arthrobacter sp no fue considerado un contaminante o colonizante sino como el causante de bacteriemia asociada a catéter tanto por estar presente en el cultivo de Hemos, Retro y Catéter con evolución satisfactoria al tratamiento guiado por tipificación y sensibilidad del microorganismo. ¿Por qué hay pocos casos reportados? Es probable que no se denuncien las infecciones provocadas por este tipo de bacterias. Por un lado, por la dificultad de su tipificación y por otro, es que se tiene que tener en cuenta que a veces son consideradas como contaminantes pero no debe olvidarse que también son patógenos oportunistas y teniendo en cuenta la clínica del paciente y su estado inmunológico puede ser el causante de la afección y poder así jerarquizarlo. Agradecimientos Agradecemos al Servicio de Microbiología del Hospital Militar Central y a la médica Tedeschi Florencia quienes fueron los que nos brindaron información sobre el caso clínico y les dejamos la bibliografía consultada para la realización del Ateneo. Por último, les damos las gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias. 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 Gracias.